Cuántas lunas han pasado y aún recuerdo El momento en que te vi sentir aún te siento Me alcanzaste a decir entre sus sorrows Que esa vida será para ti aún recuerdo Prometiste sin pedírtelo toda tu vida Prometiste hacerme sonreír con tus locuras ¿Dónde está lo que creí de ti? ¿Lo has olvidado? ¿Dónde están esas promesas? Fueron de arriba Y aprendí a vivir así, solo para ti Ahora quiero aprender a no esperar a continuar Y aprendí a vivir así, nunca para mí Ahora quiero olvidar lo que perdí al creer en ti No mereces mis promesas, no, no Cuando pueda yo espumar toda tu magia lo haré Quisiera descubrir cómo dejarte de querer Y aprendí a vivir así, solo para ti Ahora quiero aprender a no esperar a continuar Y aprendí a vivir así, nunca para mí Ahora quiero olvidar lo que perdí al creer en ti No mereces mis promesas, no, no No mereces mis promesas, no, no Prometiste no romper el sol, lo prometiste Prometiste darme, no quitar, lo prometiste ¿Dónde está ese amanecer? Murió a tu lado ¿Dónde está ese amanecer? ¿Dónde están esas promesas? Fueron de arriba Y aprendí a vivir así, solo para ti Ahora quiero aprender a no esperar a continuar Y aprendí a vivir así, nunca para mí Ahora quiero olvidar lo que perdí al creer en ti No mereces mis promesas, no, no, no Y aprendí a vivir así, nunca para mí Ahora quiero aprender a no esperar a continuar Y aprendí a vivir así, nunca para mí Así que no, 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 no Bueno, no, 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 no Gracias por ver el video.